Bueno, acá Juan me va a colocar el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. Yo aproveché el intervalo para reforzar mi stock de pañuelos carilinas, porque entre las cartas románticas que lee el arquitecta Fugardo y la nota épica que nos puso el Capitano Campo, vamos a salir hecho un mar de lágrimas. ¿Cómo remonto esto? Porque estamos conmovidos realmente. Vamos a ver, permítanme, antes de entrar en materia, voy a tener que abreviar bastante lo que pensaba decirle, porque estamos ya avanzada la hora. Pero permítanme, permítanme que exprese el júbilo, que exprese el júbilo con dos palabras latinas. Gaudeamus igitur, gaudeamus igitur, como decían los estudiantes medievales. ¿Por qué me piden siempre que hable cosas de latín, de los romanos? No entiendo por qué me piden esto. Alegrémonos de estar esta tarde aquí, como estuvieron ustedes estas tardes, hablando nada menos que de cultura, de memoria, de historia, de arte. En suma, hablando de identidades. De eso se habla, de eso se trata, de identidad. De resignificar nuestra identidad a través de la historia y del arte. Gaudeamus igitur, alegrémonos. Y digo, permítanme un memento, una nota simple, que escuchando el relato conmovedor del Capitano Campo, me vino a la mente cuando él mencionaba estos regimientos y batallones que acompañaron la gesta libertadora, y especialmente el número 7 y el número 8, Los Libertos de Cuyo. Y me acordaba, me acordaba con una nota emocionada, del párrafo que el general Mitre le dedica, quizá es uno de los pocos, si no el único párrafo de naturaleza funeraria que Mitre dedica a la campaña del general San Martín. Yo no sé si lo recuerdan, cuando el general Mitre relata que habiendo concluido ya la batalla de Chacabuco, por algún motivo, no recuerdo cuál, el general vuelve sobre sus pasos, vuelve y reconoce el terreno de la batalla, creo que iba para Mendoza, acompañado de Álvarez Condarco, quizá de La Quintana, quizá Zapiola, su Estado Mayor. Y al pasar por el campo glorioso de la batalla, el general detiene su caballo frente al túmulo, al túmulo donde estaban apilados la multitud de cadáveres de esos soldados negros y mulatos, los libertos de Cuyo. Como bien dijo el capitano Campo, que dieron su sangre y la dieron a chorros por la libertad. Y cuenta Mitre que, miren qué nota de patos del general San Martín, que califica de alguna manera su fineza espiritual, detiene su caballo frente al túmulo, frente a esa pirámide de cadáveres mal enterrados, apenas dadas paladas de tierra. Los contempla y pronuncia dos palabras, casi con el laconismo de un epitafio. Dice, pobres negros, pobres negros. Y recupera la marcha por donde venían. El general San Martín, como un general de la ilustración, un hombre formado en la más alta academia militar, lo dijo el capitano Campo recién, valoraba, valoraba la capacidad de lucha del soldado afro-argentino, del soldado negro. Lo valoraba, por eso los empleaba en esos regimientos de línea. Distinto del general Belgrano, que como no venía de las academias europeas, no tenía un concepto enaltecido del soldado negro. Esa canalla, cobarde y asesina, dijo en alguna de sus cartas. Por eso Belgrano no quería incorporarlos. San Martín sí, porque venía de las academias europeas. Bueno, era este memento que quería agregar. Digo, necesito levantarlos un poquitito, y después viene el otro tema que me pedía la arquitecta Fugardo, que es la cuestión de los sarcófagos. ¿Qué querías vos que yo explicara del sarcófago exactamente? Bueno, lo del Faustino Lezica. Bueno, si ustedes lo han visto cientos de veces, entrando a la izquierda, en una calle que corre paralela al muro de la Recoleta, está este sepulcro que recapitula la tipología del sarcófago antiguo, del sarcófago clásico, del sarcófago romano, en este caso. Entonces, ustedes dirán, ¿y cuál es la cuestión del romano griego? Claro, la palabra sarcófago es griega, en realidad. Allí está Plinio, Plinio, en el Lapidarium, que es el libro acerca de la naturaleza y el poder mágico de las piedras, Lapidarium, y Plinio dice, sí, los egipcios suelen colocar los cadáveres en unos cuencos de unas piedras que tienen la capacidad en 40 días de dejar solamente los huesos. Y por eso, a estas piedras las llamamos comedores de carne, que en griego se dice sarcófagos, fagos, esófago, bueno, entonces sarcófago es la palabra griega, el comedor de carne, es la piedra, seguramente no tiene piedra con un tenor de sal enorme que se comía las vísceras de la carne. Pero los romanos no siempre usaban las palabras griegas, y esto es un dato de erudición que quizá ustedes que guían con tanta cultura al cementerio, a lo mejor alguna vez les puede ser útil decirlo. Los romanos no siempre usaban la palabra griega, usaban, porque el griego era el lenguaje culto en el imperio romano, pero a veces empleaban palabras propias de la lengua latina. Entonces, a lo que los griegos llamaban sarcófago, que en latín existe la palabra, es la misma palabra griega, sarcófagus, como en inglés, sarcófagus, sarcófagus, los romanos lo llamaban conditorio. Entonces, lo que nosotros vemos, conditorio, es una palabra extraña, no sabemos bien de dónde viene, porque condere en latín es un verbo regular que significa fundar, y conditor en latín es un sustantivo que significa fundador. Es muy probable que con esa palabra los romanos designaran al sepulcro, tipo sarcófago, donde guardaban los restos de los fundadores de linajes familiares. Puede ser, no lo sabemos. Entonces, el sarcófago o conditorio de Faustino Lezica, que es magnífico, recapitula el que quizá haya sido el sarcófago más conocido de las recuperaciones arqueológicas del periodo clásico, que es el sarcófago de Lucio Cornelio Escipión Barbatus, que era de la familia de la Gens Cornelia, de la familia de los escipiones, escipiones africanos, escipiones asiáticos. ¿Y por qué lo de...? Porque africano era porque había participado en las campañas de la guerra de Cartago, asiáticos porque había estado en guerras en Asia. ¿Por qué le dirían Barbatus? Porque tenía barba, porque era barbudo, así como el profesor Juan que tiene esa barba de prosa. Yo tengo la... No, a mí no es una barba. Bueno, así que agregamos esa notita. Ciertamente el sarcófago o conditorio de Faustino Lezica reproduce, simplificado, el sepulcro de Lucio Cornelio Escipión Barbatus, que es quizá el sarcófago que más inspiró los modelos clásicos. Fue encontrado en una excavación allí a la vera de la vía Apia. Es muy interesante, tiene como una una alzada, si quieren darle algún detalle más descriptivo, una alzada donde ese roleo central es una cresta y remata en sus extremos en dos, son como dos rollos, scrolls, le dirían los ingleses, que en realidad el nombre técnico de ese remate es, la palabra les va a resultar familiar, balaustre, balaustre, como las balaustradas, lo mismo, son dos balaustres que en lugar de estar colocados en posición vertical, son horizontales. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Me pueden repetir, por favor, el nombre, Lucio? Lucio Cornelio Escipión Barbatus, que era hermano de Escipión el Africano y de Escipión el Asiato, una familia romana de generales que participaron en todas las guerras. Bueno, ¿algo más quería que yo dijera? Bueno, ¿puedo entrar en materia del día ahora entonces? Porque esto es una deuda que tengo con ustedes desde el año pasado, que yo prometí, voy a hablar del mausoleo de Sarmiento. Entonces, como dijo Susana, la charla sería el mausoleo de Sarmiento y el escultor Víctor de Pol. Pero los engañé una vez más. Voy a hablar del escultor Víctor de Pol y después vamos a hablar al final, sí, vamos a hablar al final del mausoleo de Sarmiento y un bonus track que tengo que es alguna otra obra del escultor Víctor de Pol. Allí perdida y casi escondida en el cementerio de la Recoleta. Así que vamos a decir unas palabras acerca de Víctor de Pol. Ustedes saben que a comienzos de los años 90 la asociación Dante Alighieri de Buenos Aires publicó un librito de Edgardo Roca muchos lo han leído seguramente que llevaba por título Víctor de Pol el escultor olvidado. Y es cierto en los años 90 Víctor de Pol era todavía era todavía paradójicamente un escultor bastante olvidado. Ahora 30 años después hoy podemos decir que conocemos podemos decir que conocemos a Víctor de Pol nos suena más familiar que antes pero no lo conocemos claro su nombre no resuena con la pompa y el brillo de Rogelio Irurtia de Alberto Lagos de Arturo Dresco de José Fioravanti de Lola Mora y sin embargo es un gran escultor como dijo Susana o como dijo Sonia veneciano pero más argentino que veneciano al final. Entonces me parece justo que lo recordemos que digamos algunas palabras que veamos algunas de sus obras entre ellas el mausoleo de Sarmiento porque a mi juicio hay seis razones que voy a enumerar que hacen de Víctor de Pol un artista que merece ser tenido muy en cuenta. La primera razón es sus enormes méritos artísticos fue indudablemente un gran artista nadie que vea las obras de De Pol y estamos viendo acá una donde no se luce tanto porque apenas vemos el animal en el coronamiento del obelisco fue un gran artista. un artista que sale del cenit diría yo del academicismo verista italiano. Tuvo grandes maestros Víctor de Pol los vamos a nombrar enseguida. En segundo lugar por el momento estético en que actuó Víctor de Pol en nuestro país. Víctor de Pol actúa en un momento que es una suerte de encrucijada en la estética de la escultura argentina. ¿Por qué? porque comienzan a coexistir en el campo de la producción de la obra de arte y de la obra de arte monumental los artistas europeos que eran los productores habituales los franceses los italianos Roma, Irone, Arduino comienzan a coexistir con esa primera generación de escultores argentinos. Miren qué momento crucial en la historia del arte de los argentinos. y acá aparece Víctor de Pol en ese momento. Por el momento también esplendoroso yo diría axial en que se desenvuelve la arquitectura pública y monumental de Buenos Aires. Es el momento en que rivalizan dos ciudades separadas apenas por 50 kilómetros la capital del país Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Rivalizan cuál de las dos va a tener los edificios más espléndidos más monumentales con mayor esmero artístico. En ese momento y con ese motivo aparece Víctor de Pol en el panorama de la escultura argentina. También digo yo una cuarta razón por el ambiente de cultura ítalo-argentina que afloraba en aquel momento. Voy a desarrollarlo un poquito más ahora en breve pero les digo un solo dato casi anecdótico. No hubiera llegado al país de ninguna manera el gran escultor Luigi Trinquero o Trinchero el autor de las esculturas decorativas del Teatro Colón nada menos el autor del relieve funerario que representa un cortejo antiguo en la tumba de Roberano en la Chacarita el autor de las esculturas del centro naval esa puerta modelada digo no hubiera llegado si no fuera por la invitación que le hace Víctor de Pol venga Trinchero le dice venga a la Argentina pruebe suerte en este país entonces un ambiente de cultura capilar un ambiente de muchos vínculos ítalo-argentinos una quinta razón sería lo que estamos viendo acá merece ser recordado porque es el autor de uno de los monumentos más visitados y más importantes del cementerio de la Recoleta el mausoleo de Domingo Faustino Sarmiento ¿cuánta gente visita este mausoleo Susana? una multitud de gente argentinos y extranjeros visitantes del interior del país visitantes bueno y yo agregaría una sexta razón si me permiten que nace de la valoración diría yo más íntima del personaje de Víctor de Pol y es la decisión de este artista de quedarse en la Argentina de formar su familia en la Argentina de establecer su taller en la Argentina de tener sus discípulos en la Argentina de morir en la Argentina estas son a mi juicio las seis razones que hacen de Víctor de Pol un artista que vale la pena que recordemos vamos a hacer un poquito de biografía si me permiten acá yo tengo algunas notas para no dispersarme mucho digo yo que Víctor de Pol es uno de esos tantos inmigrantes que afortunadamente desmiente con su vida y con sus obras esa caricatura del inmigrante vulgar rústico y analfabeto no es el Tano Sardetti de Juan Moreira lo desmiente había un ambiente de cierto recelo cuento la anécdota siempre la menciono esta del escritor Eugenio Cambaceres lo conoce que se enojaba decía yo no soy 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 no le gustaba entonces ¿qué decía Cambaceres? a los italianos rono solo los odio además los calumnio Víctor de Pol desmiente ese estereotipo del inmigrante embrutecido es un hombre de finísima cultura es un hombre que fue un inmigrante sí fue un inmigrante claro que lo fue porque vino al país desde su patria pero venía dotado digo de la fineza de la cultura de esa patria italiana de la patria del Dante la patria de Michelangelo la patria de Raffaello la patria de Leonardo bien digo que él nace en Venecia en 1865 vale decir un lugar donde se respira la belleza y el arte es estirpe noble Víctor de Pol él sostuvo siempre su linaje se decía descendiente por línea paterna del gran explorador Marco Polo aquel que dialogaba con el Kubilay Khan su padre fíjense su padre el varón Francesco de Pol y su tío el obispo de Vicenza la patria nada menos Vicenza la patria de Paladio ese es el ambiente donde nació y se crió estudia Víctor de Pol en distintas academias primero en el Instituto de Bellas Artes de Venecia el lugar que era natural apenas termina su escuela donde tiene su primer maestro preguntarán ustedes quien fue este primer maestro nada menos que el gran escultor italiano y gran maestro de escultores Héctor Ferrari si ustedes han visitado en Roma el campo de Fiori recordarán esa estatua hierática de ese hombre a punto de enfrentar a sus inquisidores Giordano Bruno esa es una obra de Héctor Ferrari para que se den idea de quienes fueron los maestros de Víctor de Pol luego pasa a la Real Academia de Luca es un estudiante ejemplar acumula premio tras premio todos los trabajos que presenta merecen sino el primero el segundo o el tercer premio es aplicado ese ejemplar pasa después a la Academia de Firenze acá se encuentra con otro gran maestro que es el artista Pasaglia Pasaglia o Pasaglia para pensar la obra más representativa el monumento a Vittorio Emanuele en Roma el Vittoriale obra de Pasaglia que lo consagró bien y no contento con esto alcanza el cierre de su ciclo formativo donde debía alcanzarlo en Roma entonces pasa a la Academia Pontificia de San Luca donde recibe clases del maestro también muy con natural para nosotros Julio Monteverde Monteverde maestro de Lola Mora Monteverde el autor de la estatua de Giuseppe Massini en la plaza Roma aquí en Buenos Aires Monteverde autor del Cristo de la capilla de la Recol estos fueron los maestros calibren ustedes el peso enorme de este legado de saberes que recibe Víctor de Pol y que los trae con él a nuestra patria no los deja en Italia los trae a nuestra patria bien ¿por qué viene Víctor de Pol a la Argentina? yo dije acá no vino movido ni por el hambre ni por la política no era un exiliado político no vino huyendo de la guerra no vino por el afán de simple aventura vino a ejercer el oficio que más sabía que es el oficio de artista para eso vino Víctor de Pol tenía muy claro el propósito de su llegada al país fíjense que desde 1882 asistimos digo a la epopeya que mencioné antes de fundar una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que rivalizara en esplendor edilicio con la propia ciudad de Buenos Aires es el sueño de Dardo Rocha allí en las costas de la Ensenada allí en las antiguas lomas de Tolosa fundar la ciudad de La Plata entonces el gobierno argentino comienza a convocar y a contratar atención a la cifra atención a la cifra que voy a dar la quiero decir exacta cuatro mil cuatro mil operarios técnicos y artesanos italianos operari artigiani ingenieri que vienen a aportar sus conocimientos una nueva razón para desmentir el cliché de la llegada aluvional del inmigrante embrutecido no eran estos los casos entonces el gobierno se organiza los contrata y Víctor de Pol justamente en 1887 llega recomendado por su maestro con una carta de Julio Monteverde para realizar las esculturas de algunos edificios emblemáticos de la ciudad de La Plata principiando por el museo de ciencias naturales hago un paréntesis cuál era el ambiente de la italianidad en ese momento en la ciudad de Buenos Aires bueno tengo algunas cifras para darles el mismo año que llega de Pol 1887 llegaron 75 mil italianos sumándose así a los 645 mil italianos que ya residían en la ciudad de Buenos Aires ya existía el hospital italiano ya existía el chírculo italiano ya existía la unión de operarios italianos había periódicos italianos en su propia lengua multiplicados por 5 y cuáles eran cuáles eran los valores que cultivaba esta colectividad y eran básicamente tres valores el laboro el trabajo mutuo socorci la ayuda mutua la mutualidad y la cultura esos eran los tres valores sobre los cuales pivotaba la colectividad italiana en la ciudad de Buenos Aires y en los pueblos de la comarca también entonces volvamos ahora después de este paréntesis a la plata ¿qué hace Víctor de Pol a ver si podemos empezar a mostrar un poquito bueno acá lo ven a Víctor de Pol miren la estampa de este hombre que hombre de su época por otra parte con el bigote de su época con la ropa de su época la mirada fija demuestra que tiene carácter no es un un rostro de mirada floja en clenque para nada es propio un cabaliere propio un cabaliere bien acá tenemos a Víctor de Pol en una famosa caricatura que le dedicó Ramón Columba muy simpática cuando en el famoso libro El Congreso que yo he visto fabulosa ahí está Víctor de Pol con alguna de sus obras El carro triunfal allí arriba La cuadriga La cabeza de Sarmiento bueno vamos a avanzar un poquitito bueno entonces digo La Plata Víctor de Pol está en La Plata no es cierto entonces realiza para el Museo de La Plata vamos de vuelta con la fecha se le llega en 1887 para este edificio que había sido construido en 1877 10 años antes 10 años antes es un proyecto de Aberg y Heinemann por eso su estilo es un estilo neoclásico a la manera prusiana parece un museo la gliptoteca no sé de Múnich un edificio alemán parece Diego realiza el primer encargo que son los animales que fungen como guardianes del pórtico del museo los famosos ¿cómo llamaban esto? cuando éramos chicos ¿cómo llamaban? smilodontes exactamente cuando éramos chicos se llamaban los gliptodontes no los smilodontes los tigres dientes de sable tenían que ser de bronce originalmente no alcanzó el presupuesto maldición nacional que ya lo conocemos entonces salieron de piedra y salieron muy bien piensen el esfuerzo de imaginación de De Paul que sólo dispuso para recrear los smilodontes de un esqueleto incompleto lo demás es pura imaginación y método inductivo deductivo de ver grandes felinos y imaginarse cómo serían bueno allí están quien visitó el museo de la plata se acuerda y nos hemos sacado fotos allí con los smilodontes pero se le encargan también 74 esculturas para ornamentar las loyas y las cornizas de la envolvente exterior del museo 74 esculturas de sabios naturalistas acá tengo una lista de algunas que llegó a hacer sólo pudo hacer 12 porque dirán usted no otra vez se quedó corto el presupuesto entonces hizo la de Linneo Cubier Humboldt Azara Darwin Lamarck hasta hizo la estatua que debe ser la única que hay en el país del gran arqueólogo y fundador del canon neoclásico Winckelmann está la estatua de Winckelmann allí en el Museo del Plata hecha por Víctor de Paul y algunos bustos también que luego se retiraron de algunos filósofos el de Aristóteles por ejemplo que está dentro del museo bueno entonces digo de Paul pasa esa temporada en La Plata en el museo vive en la vivienda en una dependencia de la vivienda del perito Moreno lo tiene como huésped Moreno a Moreno le gustaba hablar con de Paul y dicen que a de Paul le gustaba hablar como escuchar las descripciones que le hacía Moreno y de esa digamos convivencia amical de ese convivio diría yo surgen dos importantes esculturas que no las traje acá lamentablemente que son la cabeza de Indria Fueguina que está en el Museo Nacional de Bellas Artes una escultura que fue que vino a varias exposiciones fuera del país cabeza de Indria Fueguina y la cabeza y acá permítanme una breve que me explaye brevemente del malogrado e infeliz cacique Inakayal yo no sé si conocen la historia de Inakayal Inakayal era un cacique vencido junto con toda su parcialidad en la conquista del desierto tomado como como prisionero por el gobierno nacional era de una parcialidad se cree que era pehuenche no mapuche posiblemente ya invadidos pero de raza pehuenche Inakayal fue remitido a Buenos Aires pero por algún motivo el el director del museo que era Perito Moreno se apiadó del cacique en desgracia y se lo llevó a trabajar al museo de la plata no era un oficio muy a tono con el rango del cacique era barrendero pobre del museo pero hacía su trabajo con mucha prolijidad cuenta la tradición que cada atardecer al terminar su tarea y no lo voy a contar con demasiado dejo dramático porque si no vamos a volver a llorar por eso digo Inakayal se acodaba en el parapeto de la azotea y siguiendo el rumbo de las primeras estrellas de la tarde buscaba con la mirada su tierra perdida que era el Chubut entre Río Negro y Chubut así pasaba el crepúsculo Inakayal se murió finalmente Inakayal y el Perito Moreno cosas de la época mandatos epocales canon científico positivismo dominante eurocentrismo todo lo que quieran decir tuvo como idea embalsamarlo y ponerlo en una vitrina él creía que le hacía un homenaje al pobre Inakayal hoy sabemos que no se homenajea así a los seres humanos por eso en el año 1993 el presidente Menem constituyó una comisión que me honro en haber integrado y esa comisión devolvió los restos del cacique Inakayal que fue sepultado en su tierra conforme al rito funerario de los antiguos pehuenches así que descansa Inakayal allí donde fueron sus vastos dominios bueno esta era la historia pero lo retrató Víctor de Pol Víctor de Pol tenía un interés fuertemente etnográfico y antropológico en estas cabezas de personas de los pueblos originarios argentinos ya es un artista estimado a esta altura cuando concluye las esculturas de la plata tiene 32 años pero tal es su éxito pese a ser tan joven que le encargan las esculturas para la legislatura de la ciudad de la plata vuelve a explayarse son más que nada enormes bajorrelieves con escenas de la historia argentina con una singularidad que si van por la plata lo van a poder ver que es una figura de cuerpo completo no es un relieve de bulto completo que es el portador de la llama olímpica donde recapitula el canon de la estatuaria olímpica griega vale la pena que la vean está en una plazoleta frente a la legislatura originalmente iba a estar en el jardín de la legislatura en la plata bueno sigamos con la carrera de Víctor de Pol en 1890 emprende durante un lustro cinco años una gira por Europa vuelve a su patria pero no se queda en su patria recorre Francia recorre España expone en Inglaterra el éxito lo acompaña en todos lados ya es un artista maduro y consagrado no solo en la Argentina en su propia tierra en su propio continente vuelve en 1895 se instala con su taller en lo que era la galería del Beaumager que hoy son las galerías pacífico él alquilaba un primer piso y una planta baja todo el mundo sabía que ahí estaba el atelier de Víctor de Pol bueno se instala allí en 1897 se le encarga esto que estamos que vamos a ver ahora acá está se le encarga el mausoleo del arzobispo León Federico Aneiros este arzobispo que fue tan fundante en la historia eclesiástica argentina porque de alguna manera fue a quien se calificó del autor del renacimiento católico en Buenos Aires esta Buenos Aires que vivía las tensiones entre una fe católica incomunicada con Roma durante muchos años porque acuérdense que estuvimos sin nuncio Roca lo echó al nuncio los elementos más liberales que discutían con la iglesia bueno Aneiros fue el que devuelve el espíritu del catolicismo porteño cuando muere una comisión de homenaje decide encargarle a Víctor de Pol este mausoleo ¿por qué es importante este mausoleo? no solo porque está bien ejecutado porque el modelado de la talla es ¿qué te parece? soberbio esas manos en actitud orante ese anillo pastoral pero tuvo dificultades porque el proyecto original cambió varias veces y cuando el mármol ya estaba canalizado en el taller la comisión de homenaje dice maestro de Pol nos olvidamos de un detalle el prelado debe ser representado con su birrete arzobispal arzobispal no cardenalicio porque no era cardenal entonces hubo que replantear la figura dando vuelta el planteo de acometimiento del bloque de mármol y esto lo hizo de Pol sin duda y logramos esto es sin duda la primera gran escultura funeraria que retoma el tema del orante esto es un orante y claramente la resonancia estilística es ese alto neoclasicismo que tiene su cenit en el maestro Antonio Canova el gran escultor de Napoleón Moraparte tenemos nosotros de alguna manera un reflujo canoviano en esta escultura que está en la catedral de Buenos Aires el arzobispaneiros al mismo tiempo se le encarga no sé si tengo la foto vamos a ver algo acá la firma miren la firma de Víctor de Pol estampada allí en el bloque de mármol la foto es muy mala porque hay poca luz ahí pero claramente es la firma de Pol sí, sí está en una capilla lateral cerca del del baldaquino del santísimo que hay poca luz entonces te cuesta mucho sacar la foto con clase entonces digo así como prueba una estatua orante la de Aneiros el mismo año ensaya fíjense ustedes las variantes en el gesto y la pose escultórica como gran maestro quiera ensaya una figura sedente acá tenemos el orante una figura sedente que es la figura que va a presagiar el monumento de la Recoleta que es la figura de Sarmiento Educador una figura que se encarga para ser colocada en la plaza matriz de la ciudad de San Juan si viajan a San Juan van a ver que está allí perfectamente ubicada en el eje de la avenida del centro cívico de San Juan esta estatua de Sarmiento esta es de bronce se la comparó en su momento con las grandes esculturas sedentes europeas luego se estableció como una especie de puja dialéctica a ver si era mejor esta o la de Peinot que tenemos acá en el Rosedal o la de Rodén bueno en fin se habló de esta escultura bien en 1900 entre 1900 y 1903 otro encargo para una provincia argentina el monumento de Fray Trejo y Sanabria para ser colocado en el cortile central de la universidad que fundó Trejo y Sanabria que es la universidad de Córdoba también una escultura que en su momento dio mucho que hablar magnífica fíjense usted es la figura del obispo que sostiene el pliego fundador de la universidad de Córdoba Cordubensis Universitatis ese era el nombre original porque fue una escultura que llamó mucho la atención la pose de Trejo y Sanabria la postura Córdoba no tenía una escultura de un clérigo de estas características la crítica la recibió muy favorablemente no, no, fue positiva no dio que hablar en el mal sentido al contrario se comentó mucho quiero decir todas las revistas si uno toma PBT caras y caretas los diarios de la época dedican largas notas a esta escultura incluso el suplemento ilustrado que sacaba el diario La Nación los sábados le dedicó dos páginas enormes a esta escultura seguimos en 1908 realiza el busto de Figueroa Alcorta para el salón de los presidentes de la casa de gobierno no traje la foto pero lo habrán visto 100 veces magnífico también tuvo dos decepciones ya que hablamos de concursos antes de pasar a esto tuvo dos decepciones dos disgustos diría yo el maestro Víctor Depol no todo eran mieles en la Buenos Aires artística de entonces había envidias había celos había mezquindades y había injusticias entonces cuando se postula el concurso para erigir un monumento al sabio alemán Germán Burmeister Burmeister el fundador y el primer director del museo que hoy es el Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia el jurado que presidía un amigo de Depol Eduardo Schiafino opta por el proyecto de Depol dicen que es el mejor fundamentan el fallo y de pronto entre gallos y medianoches aparece asignado la encomienda al escultor alemán Aigner Aigner no era francés porque yo a veces he escuchado que dice no porque este escultor cuando guían a la chica esta la Rufina Campasere Aigner Aigner no Aigner era Aigner porque era alemán entonces les pareció por lo visto a la legación prusiana en Buenos Aires que era poderosa que era más apropiado que la estatua de un sabio alemán la ejecutara un artista alemán Aigner y no Víctor Depol eso lo frustró mucho pero tuvo una segunda decepción en 1902 que fue el concurso internacional para erigir un mausoleo monumental al general Manuel Belgrano en el atrio de la basílica de Santo Domingo ahí también ustedes saben que ese encargo lo ganó finalmente el gran escultor italiano Ettore Ximenes vimos la tumba de Muñiz hace un rato hablando de los sanisidrenses bueno acá la crítica se dividió como dos mares que se dividen algunos dijeron que el proyecto de Ximenes era mejor y la mitad de la crítica dijo era mejor el de Depol ¿qué dijo Depol? dijo dos cosas la primera fue es una vergüenza y con esto sienta las bases de una reiterada protesta a lo largo de los años es una vergüenza que los concursos monumentales para los espacios públicos no se asignen a escultores argentinos o por lo menos dijo Depol a escultores extranjeros residentes en la Argentina claro porque Ettore Ximenes si vino vino de visita nada más no se quedó tenía razón Depol este argumento va a ser repetido a lo largo de la década del 20 del 30 del 40 es un reclamo casi gremial de los escultores argentinos y con el correr de los años todo el mundo le preguntaba cuando le hacían una entrevista maestro Depol ¿y qué nos puede decir de aquel concurso? y ¿saben qué contestaba Víctor Depol cuando ya era viejo? de eso no quiero ni hablar había sido un gran disgusto ciertamente bueno entonces voy a referirme ahora a lo que están viendo y les voy a dar algunos datos duros que es una de sus de sus grandes obras ya lo vimos a Víctor Depol ejecutando estatuas sedentes estatuas orantes estatuas pedestres parados bueno falta el gran desafío de un escultor academicista que es lo ecuestre la figura de los caballos en este caso no hay un jinete arriba pero están los caballos se le encarga el carro triunfal o cuadriga que corona esa especie de podio en el centro de la fachada del edificio del congreso fíjense el lugar donde está miren el podio donde fue colocada la altura esto le planteaba algunos desafíos de tipo técnicos que son los desafíos de los desplomes ópticos porque no es lo mismo ver una estatua a semejante altura que verla en el nivel peatonal hay que calcular una serie de desplomes de éndasis diríamos en arquitectura que son las deformaciones que el ojo hace cuando el objeto está a distancia si a alguno le interesa este tema hay toneladas de cosas escritas pero les recomiendo el tratado canónico que es el tratado de pintura y escultura de Lomazzo el maestro milanés que le dedica un capítulo muy nutrido al problema de las esculturas en lugares altos si a alguno le interesa allí lo tiene tratado que a su vez tuvo que leer hago un paréntesis nuevamente tuvo que leer el escultor que realizó el Cristo Redentor de los Andes en 1901 Mateo Alonso ese joven escultor porteño porque claro el desafío era colocar una estatua de 8 metros no había ninguna estatua tan alta en la Argentina a 3000 metros de altura en una planicia rodeada de montañas bueno la respuesta te la da el tratado de Lomazzo bien sigo entonces miren el lugar donde está ubicada gana el concurso puesto se dirimió por concurso y la que queda segunda es quien les parece que quedó segunda Lola Mora y como era Lola Mora así levantisca reaccionaba con la furia del basilisco entonces le inició una especie de juicio Víctor de Pol no quería tampoco hablar mucho de esto bueno la cuestión es que le dieron el encargo trabaja 4 años el maestro de Pol en esta escultura no tiene certezas de la fondería en Buenos Aires y la lleva a fundir a Düsseldorf Düsseldorf perdón Düsseldorf en Alemania antiguas ciudades de fundidores y fundidores de cañones de bronce de estatus bien datos duros para que tengan idea de las cualidades singulares de esta obra de arte 35 metros se eleva con respecto al nivel peatonal estamos viendo una escultura de volumen que está a 35 metros de altura casi media cuadra diría ahí está 11 pisos es muy alto para una escultura peso total 7800 kilos los tres miembros escultóricos es decir el carro los caballos y la figura alegórica altura 8 metros mide 8 metros de altura los dos primeros caballos fíjense vamos a ver la otra foto salen de la plataforma del podio y se proyectan literalmente en el vacío las manos de los caballos casi rampantes esto es un proeso de una proeza de ingeniería con el aditamento de que estos caballos fueron ejecutados prácticamente de albero durante meses de Paul se interna en el talar de Pacheco de Pacheco Anchorena que era su amigo y se dedica solamente a dibujar caballos para inspirarse y poder lograr este carro triunfal una palabra sobre la vida privada y el perfil personal de de Paul en el año 1898 en un baile celebrado en el Club del Progreso de Buenos Aires 1898 conoce a la joven Asimilda del Valle y entre Valls y Valls y el Danubio Azul y que se yo se enamoran Asimilda y Víctor Asimilda era sobrina nieta del gran tribuno y político argentino Aristóbulo del Valle se casan tienen creo que tres hijos a ver cuántos eran si se casan tienen tres hijos dos mujeres y un varón y establecen su residencia en la calle Moreno al 1600 edificio que hasta hace pocos años estaba en pie por lo menos la última vez que pasé era cuatro años estaba frente miren qué lugar qué enclave aurático para un artista italiano frente a la iglesia de los italianos de la calle Moreno miren qué lugar para elegir un hijo de él el escribano de Paul permaneció en Quilmes porque al cabo de un tiempo compran una quinta llamada El Refugio y pasaban temporadas de verano y el hijo fue un conocido escribano radicado en la ciudad de Quilmes esto en cuanto a su vida privada como digo era un hombre muy culto al final de su vida tenía según contaban sus hijas dos libros en la cabecera de su cama la divina comedia del Dante la versión italiana y el paraíso perdido de Milton también una versión traducida al italiano eran sus últimas lecturas tuvo amigos artistas como digo miren acá marqué algunos el Marqués de Morra Trinquero Bertini Correa Morales Esquiafino el escultor Aguirre Valerini Augusto Valerini ese también malogrado pintor argentino de la primera generación de pintores argentinos el músico Julián Aguirre Jules Dormal quien terminó el Teatro Colón ese arquitecto belga esos eran los amigos de Víctor de Paul fue también un exquisito medallista hay mucho trabajo de medalla ejecutado por Víctor de Paul hay dos retratos vimos el de Colón hace un rato no es cierto la caricatura pero hay un un busto que realizó que era un poquito más joven que el Eugenio Macañani nada menos que el autor de la estatua ecuestre Giuseppe Garibaldi en la plaza Italia bueno lo retrató está en el Museo Nacional de Bellas Artes quiero mencionar un rasgo del carácter de Víctor de Paul casi diría porque todo el mundo coincide en que era un hombre muy afable y muy bondadoso Víctor de Paul me parece que es interesante para introducirnos en el interior del personaje lo que estamos viendo allí ahí a la izquierda es una escultura que en su momento fue famosa también publicaron la foto en varios diarios que se llamó el gauchito está bien porque es un niño vestido de gaucho ahora el gauchito tiene una historia no es un gaucho anónimo este chico este es el niñito Máximo Paz hijo por ahí de vacaciones en el campo de Máximo Paz cerca de Cañuelas el caballo lo tiró y lo mató al chiquito tenía creo que 10, 11 años y para consolar al atribulado padre Máximo Paz de Paul decide regalarle esta estatua de su hijo ataviado como gaucho cuyo destino atención Susana atención Sonia y los guías iba a ser la bóveda de Máximo Paz en el cementerio de la Recoleta pero dice la historia que tanta pena le causaba a la familia ver el retrato del chico que decidieron sacarla creo que está en Bellas Artes en este momento esta escultura me parece bueno una historia de Paul muere el 15 de noviembre de 1925 a los 60 años y fue sepultado justamente en la bóveda de los del Valle en el cementerio de la Recoleta acá tienen otro nuevamente revistas que se ocupan de Paul acá está la bóveda de los del Valle la bóveda del estómulo del Valle en la Recoleta está la placa de homenaje tuvo que rechazar Víctor de Paul un último encargo hubiera sido su obra póstuma porque lo dijo claramente se sentía muy viejo y con pocas fuerzas que es el gran monumento a Rawson que está en la avenida Puyredón ese monumento se lo ofrecieron originalmente a Víctor de Paul bueno vamos al tema de hoy y cerramos esta charla el mausoleo monumental de Domingo Faustino Sarmiento declarado como monumento histórico nacional en el año 1946 y luego todos estos sepulcros que habían sido declarados por Ricardo Levene monumentos nacionales la categoría legal que les aplicó a partir del año 1947 fue sepulcro histórico nacional o sea que es indistinto decir monumento nacional o sepulcro nacional tiene el mismo valor de tutela jurídica patrimonial se entiende esto que estoy diciendo pasa que no existía en el 46 la categoría de sepulcro histórico la creó un decreto del general Perón en el año 47 entonces todo lo que se declaró antes del 47 se declaraba como monumento pero esto generaba ya lo expliqué alguna vez conflictos legales y si es monumento puedo hacerle reformas y si es monumento puedo enterrar a mi tía abuelita no puedo bueno entonces Perón dijo cortemos por lo sano y creemos la categoría del sepulcro histórico nacional entonces a ver vamos a ver y rapidito les cuento algo de esto bueno ustedes saben que Sarmiento muere en 1888 reponiéndose o intentando reponerse de su última enfermedad en Asunción del Paraguay no lo consiguió se muere y los restos de Sarmiento son embarcados en un vapor que hace su descenso y lento cortejo por el río Paraná es una epopeya se agolpaban en algunas poblaciones ribereñas los vecinos para saludar sacándose el sombrero el paso de ese barco mortuorio que traía los restos de Sarmiento yo no sé cada vez que leo esto me hace acordar a esa famosa góndola negra enlutada con crespones que paseó el cadáver de Ricardo Wagner por los canales de Venecia bueno me imagino algo así Sarmiento entonces traen los restos a Buenos Aires hay una foto muy famosa cuando desembarcan en el muelle de pasajeros que ahí se ven claramente las dos garitas en pie que había proyectado Prilidiano Puyredón bajan a Sarmiento entonces su amigo que lo nombramos antes el doctor Muñiz dona la parcela en el cementerio de la Recolita para erigirle un sepulcro y el presidente Juárez Selman decreta precisamente que se levante por suscripción popular entonces tenemos el sepulcro de Sarmiento el mausolio tiene siete partes esta atención los guías y las guías cuando quieran guiarlo con precisión siete partes o siete miembros escultóricos o siete miembros artísticos vamos a ver cuáles son primero el recinto subterráneo acá estamos viendo a la izquierda una foto de la revista PBT una foto de época 1905 si no me equivoco y a la derecha la foto del set que mandó tomar Levene en el cuarenta y pico para declarar los sepulcros vimos algunas en el powerpoint de San Isidro es un set que tomó la casa Forero una importantísima casa de fotógrafos argentinos que notan de diferente aparte de la profusión de placas que hay en uno sin uno no pero en el arranque del obelisco que hay a la izquierda que no hay a la derecha bueno bien dicho la pared acá tenemos un problema también de desamortiguación el año que viene vamos a hablar de ese problema pero miren el obelisco miren el obelisco de la izquierda donde arranca el obelisco en el simacio superior de la cornisa hay un busto y a la derecha no a la derecha ve un cóndor bueno yo lo conozco la foto el famoso caso del busto tenía el busto todavía en 1905 a la izquierda ahora lo vamos a ver en detalle pero en la foto del EVN del 44 ponele antes de la declaratoria ya no está el busto ahora les voy a explicar por qué bueno primer entonces primer miembro de este sepulcro es esto que estamos viendo claro la losa en damero con la portezuela diríamos sliding door una puerta corrediza bueno primer miembro la losa en damero y su puerta segundo miembro si corremos la portezuela y descendemos nos encontramos con la capilla criptal es una cripta y como toda cripta tiene un altar nosotros bajamos hace unos años y nos permitió el que era director entonces el doctor francavilla no sé si tuviste vos Miguel en esa bajada que hicimos al sepulcro de San Francisco me parece que sí nos permitió tomar esta foto con fines estrictamente pedagógicos pero miren lo que es este altar aquí ven un simbolismo funerario las dos antorchas cruzadas e invertidas que es un símbolo antiguo funerario bueno segundo miembro entonces la capilla criptal seguimos tercer miembro hay un obelisco allí lo están viendo que tiene su su cornisa y su repisa miren que interesante dice segundo aniversario de la muerte de Sarmiento hay un señor leyendo un discurso y está el busto ahí ¿lo ven? es interesante el dibujo no quiero porque tengo cable mira ahí está está el busto o sea a los dos años de la muerte es decir 1888 89 1890 estaba el busto el señor que está hablando que tiene un papel en la mano y está en actitud arquitecto Cachatores ¿cómo se llama esta actitud? decimos siempre tribunicia es porque está perorando el tribuno perora ese señor tiene un nombre aunque la caricatura no lo diga es el doctor Adolfo Saldías y ahora les voy a contar por qué está Saldías dibujado allí y el cóndor el dibujante no fue muy afortunado parece una gallina de guinea no estuvo afortunado bueno entonces tercer miembro un obelisco le decimos obelisco romano ustedes dirán ¿por qué le decimos obelisco romano? en general el obelisco romano es un poquito más chatito ¿no Juan? es más peticito pero si tiene plinto cornisa y simacio es romano el obelisco egipcio no tiene baza va obelisco romano entonces cuarto miembro el cuarto miembro bueno acá estamos viendo la repisa perdón antes de pasar fíjense la repisa sin el busto y una foto tomada hace una semana donde reaparece el busto es una historia interesante el busto que va y viene de esa ¿qué pasó? yo les voy a contar la historia el busto al igual que el cóndor y al igual que los relieves que vamos a ver ahora enseguida fue ejecutado por Víctor Depol y fue ejecutado por Depol Dalvero Depol pasó un mes en la casa de la calle Cuyo hoy calle Sarmiento la casa de Domingo Faustino Sarmiento modelando el busto de Sarmiento dice Depol que Sarmiento le daba charla que venían las nietas de Sarmiento las Belín y hacían lío y gritaban entonces el viejo Sarmiento le llamaba la atención muy gracioso lo que pasaba allí ahora dicen que de todos los retratos Sarmiento fue un hombre muy retratado hay una iconografía profusa de todos los retratos el que Sarmiento prefería era este era su retrato favorito entre otras cosas porque Depol lo había representado con uniforme militar porque a él le gustaba esa impostación de su carácter de general Sarmiento entonces Depol lo modela viéndolo a Sarmiento pudo verlo siempre estuvo la intención de regalarle esa estatua a Sarmiento para el cumpleaños se dice que lo encargó la familia pero claro Sarmiento se fue al Paraguay y al poco tiempo murió entonces la familia decidió que lo que hubiera sido un regalo en vida fuese una ofrenda póstuma y se mandó colocar allí en la repisa entienden el origen del busto ahora ¿por qué desapareció? ¿por qué en la época de Levene no estaba? bueno pasó esto el busto fue ejecutado en bronce la pátina empezó a corroerse a ver Miguel está bien lo que estoy diciendo se empezó a lavar la pátina bien entonces Belín Sarmiento que tenía que viajar a París dijo no acá no hay fundiciones que te hagan la pátina a la francesa yo lo voy a llevar a Barbédion Barbédion que era el fundidor de Rodin y de Burdel nada menos y se lo llevó se lo llevó a Barbédion y se llevó los dos maceteros que están detrás del obelisco también para que de paso le pusieran la pátina de bronce a las macetas también esa le estaban en la casa de Sarmiento claro pasó el tiempo el busto quedó en París se ve que alguien no viajó y el busto no se repuso y cuando el busto llegó de vuelta a Buenos Aires repatinado ya se había creado el Museo Sarmiento en Belgrano y alguien dijo bueno como no tiene muchas obras de arte manden el busto al museo y que lo tengan allí y el busto estaba en el Museo Sarmiento de hecho el busto original modelado por Víctor de Paul patinado por Barbédion está en el Museo Sarmiento lo que ustedes ven acá es una réplica que se hizo ad hoc para volver a reponerlo ¿se entiende la historia? así explicamos de una vez por todas el tema del busto bueno las otras partes bueno el cóndor fíjense que maravilla se dice que de Paul es uno de nuestros grandes escultores animalistas animalistas y claro te hizo el cóndor te hizo los caballos de la cuadria te hizo el esmilodonte yo creo que eso es una proeza el cóndor si observas bien el cóndor se posa con las garras firmemente en esa cúspide del obelisco sobre un libro y si agusas la mirada vas a ver que el libro dice civilización y barbarie es el facundo como queriendo significar que es la cumbre literaria de Domingo Faustino Sarmiento miren que pulsiones alegóricas contiene esta escultura un sarmiento intelectual claro donde está ubicado donde lo ponemos la altura que llega a Sarmiento ahora bien que otros dos elementos y con esto vamos terminando tenemos en el frente del plinto tenemos dos relieves los dos son de Víctor de Pol los dos fueron fundidos en el arsenal de guerra allí en en Buloña en el frente tenemos este lo voy a dejar para un segundo para dentro de un segundo voy a referirme al del dorso el del dorso que estamos viendo no es una alegoría atención porque a veces confundimos alguna vez corregí buenamente alguien me dice no pues la alegoría no esto es una viñeta no hay alegoría porque los personajes han sido representados en toda su semántica figurativa son ellos entonces no es que es la alegoría de la muerte porque está el esqueleto con la guada no y esta viñeta es un tema que ya lo había tratado de Paul años antes cuando hizo la estatua de San Juan Sarmiento educador de la niñez y se observan bien este magnífico relieve magnífico van a ver allí a la derecha una inscripción epigráfica prácticamente que dice on estu point les idées o sea que las ideas no se matan la frase que él escribe en los baños del Sonda en su primer exilio a Chile ahora miren que interesante que es esto vamos a tratar de deconstruir y poner en crisis esta imagen porque tenés a un Sarmiento viejo sentado reconcentrado porque está atento a la lectura que los chicos le están haciendo fíjense esa niña que está leyendo Sarmiento escucha por una cuestión de coquetería seguramente de Paul falseó un elemento verista que debía haber puesto pues Sarmiento a esa edad ya usaba el bastón con el audífono no lo colocó dijo vamos a embellecer la figura ahora tenés unas niñas que están leyendo unos niños que están leyendo es decir la educación según el ideario Sarmiento es integradora de varones y de mujeres en una época donde las mujeres no todas sabían leer y escribir atención que a finales del siglo XIX no todas las mujeres argentinas estaban alfabetizadas bueno este es un ideal distinto podríamos decirlo en esos términos por supuesto la educación como gran elemento igualador de la sociedad fíjate lo que pasa allí vas a ver debajo este chico que está sentado lo ven la figura del tiene los pies descalzos y si vos observás con detalle el perfil antropométrico vas a descubrir rasgos de un niño indio es un chico indiecito de un pueblo originario de la Argentina es decir que la educación es para todos los argentinos y hay algo más si observás el chiquito de la derecha el que está como mirando el hombro de Sarmiento no sé si lo ven si miran con atención el tipo de calzado que tiene es una alpargata del tipo vasca es un chico de campo es un niño de condición rural no citadino la educación es para todos los chicos esto es lo que quiso expresar y logró expresar claro que lo logró Víctor de Pol en este relieve entonces una viñeta hago una mención de esto y vamos al frente al relieve esto es un hallazgo vamos rapidito el muro placario está bien la pared que se levantó a la derecha del mausoleo fue bien utilizada como muro de placas que permitió esto permitió concretar lo que llamamos en patrimonio una operación de liberación del monumento original que estaba atestado y sobrepoblado de placas las placas son valiosas porque testimonian una gratitud pero a veces desamortiguan visualmente el monumento ya no entendés lo que estás mirando hasta el punto que había tantas placas que ustedes no reconocían el busto en la foto anterior bueno entonces buena idea en algún momento retirar las placas del obelisco y ponerlas en el muro lateral porque marqué con colorado esa placa que no es de Víctor de Pol cuando vayan la observan esa es la placa que ofrendó a Sarmiento Ricardo Levene desde la Comisión Nacional de Monumentos y la marqué además porque es obra de otro gran escultor argentino dicen que era el escultor preferido de Levene Agustín Riganelli que tiene mucha obra en la recoleta y que tiene una estatua magnífica a los caídos en la revolución de septiembre frente al bueno entonces observen esto con atención y vamos a lo que decía antes y ya terminamos bueno este es el relieve central ¿qué pasa con este relieve? porque esto sí acá sí hay una alegoría no es viñeta como el otro y tiene un epitafio dice así una América toda así lo de los dioses todos con lenguas tierra y ríos libres para todos yo me he preguntado más de una vez ¿de dónde salió esta frase? porque yo la busco en las obras de Sarmiento y no la encuentro la busco en Recuerdo de Provincia en Civilización y Barbarie en cualquiera de las obras que ustedes me digan de Sarmiento no está porque efectivamente es una frase póstuma que compuso especialmente Sarmiento para su propia tumba ¿y cómo lo descubrimos esto? leyendo a este señor que nombramos antes al doctor Adolfo Saldías que en la historia de la Confederación Argentina dice esto atención cita una una carta que le escribe Sarmiento hablando de cómo se imaginaba él desde Asunción de Paraguay que sería hipotéticamente su tumba Sarmiento tenía una veta muy funeraria les cuento eso le encantaba recorrer cementerios le encantaba mirar tumbas le gustaba a tal punto que se imaginó su propio epitafio y dijo ahora que en el último tercio de mi vida remonto esta red de ríos majestuosos que han descendido en silencio por los siglos de los siglos esta es la potencia titánica expresiva de Sarmiento acá está todo Sarmiento en esta frase y oigo el murmullo de las ruedas de un vapor que anuncia su arribo a un pueblo naciente claro los vapores llegando al puerto de Asunción que se reconstruye después de la guerra del Paraguay un pueblo naciente Sarmiento amaba mucho al Paraguay Sarmiento terminó la guerra del Paraguay dijo basta de esta guerra y por eso los paraguayos lo quieren tanto a Sarmiento por otra parte y está bien que lo quieran dice oigo el murmullo de las ruedas del vapor que anuncia su arribo a un pueblo naciente siento tanto que no esté vivo Vélez Sárfiel para pedirle que me haga un breve epitafio en latín para mi tumba claro Dalmacio Vélez Sárfiel el autor del Código Civil que debía ser uno de los abogados que más latín sabían por entonces me imagino dice Sarmiento los rostros del foro los rostros no son rostros carita cuando dice rostro está utilizando la palabra castellana para la palabra latina rostra rostra los rostros son esas proas triunfales que ponían los romanos en las columnas rostrales entonces se imaginaba eso una especie de monumento triunfal los rostros del foro dice y Mercurio echando el caduceo entre dos víboras para separarlas a guisa de arbitraje no estarían mal como emblemas mi epitafio diría como si fuera el resumen de mis deseos una América toda asilo de los dioses todos con lenguas tierra y ríos libres para todos ahí está el epitafio y ahí está Mercurio oteando esas dos víboras que se están peleando a punto de imponer su vara o caduceo para separarlas el 11 de septiembre de 1890 vimos la viñeta en el segundo aniversario de la muerte de Sarmiento Adolfo Saldías descubrió esta placa con un discurso y cumplió de esa manera la voluntad final de Sarmiento y me voy con esto los que si perdón Víctor de Paul nada todas las esculturas se hizo de Paul la placa del frente la placa dorsal el busto que es una réplica y el cóndor final porque en definitiva dijimos que esta charlita se llamaba el mausoleo de Sarmiento y las huellas de Víctor de Paul en el cementerio de la Recolita no rastreamos muchas huellas de Víctor de Paul pero si encontramos esta huella esta placa miren que interesante es la placa de Francisco Vivas que era un funcionario del como decir de la Contedoría de la Nación está perdida por allí después le preguntan a Susana exactamente donde está ubicada está en una callecita entrando hacia digamos el fondo a la derecha por decirlo de alguna manera esta placa también es obra de Víctor de Paul y con esto quiero decir dos cosas a modo de reflexión final la primera los grandes escultores no siempre vivieron de los grandes encargos monumentales una cuadriga del Congreso te la encargaban una vez cada tanto un monumento a Trejo y Yanabria una vez cada tanto y en el interino el escultor tenía que vivir y de que vivían los escultores daban clases hacían esculturas decorativas o ejecutaban placas funerarias y cuando digo placas y acá también quiero dar una reflexión final empleo con propiedad la palabra que designa a este objeto artístico yo sé que hay la moda que es una moda creativa interesante de llamar a las placas estelas como recuperando una palabra griega no son estelas ¿por qué? la palabra estela en griego se dice stelé está compuesta por las siguientes letras lástima que no tengo un pizarrón Susana por la letra sigma la letra tau la letra epsilon la letra lambda y una segunda epsilon stelé así se escribe en griego stelé proviene de la palabra stilo sigma tau y lambda omicron stilo significa columna para que haya estela tiene que haber morfológicamente algo que se parezca a una columna decime vos en qué se parece una placa a una columna si por definición la placa es un elemento plano entonces no seamos snobs queridos colegas digamos las cosas por su nombre donde hay columna habrá estela donde hay placa digamos placa muchas gracias por la atención aplausos aplausos